Han pasado tantos años que casi ya no recuerdo esos tiempos tan lejanos de caos, violencia y muerte. Yo solo tengo en la mente paz, amor y alegrías, y las penas y fracasos no me acompañan hoy día. El nuevo mundo llegó casi ya al hacerme viejo. Ah, ya recuerdo un poquito, cansancio y dolor de huesos. Eso era lo normal, era el pan de cada día. A veces en la reunión, otras en la enfermería. Recuerdo un día de aquellos que le llamaban feriado. En mi mecedora sentado, sin mucho ruido en la calle, me tomé un jugo de piña y sonriendo me dije, no necesito más, esto sí se llama vida. Claro, dentro de tantos problemas, era lo mejor del día. Recuerdo esa dura llamada de mi madre, cuando me dijo, tu padre ya descansa. Y aunque sé que hice todo lo que pude por demostrar ser buen hijo, setenta años fueron pocos para entregarle mi cariño. El sistema nos apretaba de tal manera que el tiempo se escapaba como globo al aire, como jinete en carrera. Lo que logró confortarnos fue lo que todos sabemos, el nuevo mundo y la promesa de que íbamos a volver a vernos. Hubo un tiempo en que el temor se apoderó del mundo entero, y el refugio verdadero fue la amistad con Jehová. Llegó una epidemia al mundo imparable y agresiva. A diario cobraba vidas, incluso de mis hermanos. El mantenernos unidos no resultó ser en vano, pues aún en el temor seguíamos animados. Recuerdo también esa primera memorable reunión, cuando vi a todos mis hermanos a través de una pantalla. Cuánto me alegró verlos, cuánto me animé. Y aunque no nos abrazábamos, ni estrechábamos las manos, el amor era más fuerte que una línea de internet. Toda instrucción nos sirvió, poco a poco nos hicimos más fuertes. Y el no se rinda que escuché en Campoy, no lo saqué de mi mente. Hoy, ese último día, me tocó pararme justo frente al enemigo, con los brazos extendidos. Protegiendo a mi familia, y sin nada por hacer desde humana perspectiva, le dirigí a Jehová el ruego, más profundo de mi vida. No existe rival para ti, ni tan grande enemigo, que pueda impedirte, Jehová, salvar si lo has decidido. Porque ni cosas presentes, ni las cosas por venir, me apartarán del amor que tú a mí me has prometido. Ni aún la muerte, ni la vida, porque yo estoy convencido. Volví a abrir mis ojos, y hoy ya no veo a través de una pantalla, todo ese mundo glorioso, y el bendito paraíso, que alguna vez vi dibujado en una telaña. Lo estoy viendo cada día que despierto en las mañanas, y ya no siento cansancio, mis ojos ya no se empañen. Y veo a mi viejo, que ya no es viejo, que no le pesan los años. Él ya tiene más de mil, y corre como un caballo. Ya no hay más dolor de huesos, ni depresión, ni más llanto. Míranos, este es el nuevo mundo, y las cosas anteriores han pasado. Hoy no es feriado, pero me levanté con fuerzas, y el tiempo ya no corre como jinete en carrera. Hoy me tomé un jugo de piña, y qué piña, y me reí de aquel momento sentado en mi mecedora, cuando sentí que era vida, ese instante tan pequeño. Todo es gracias a Jehová, y a su Hijo Jesucristo, por bondad inmerecida, porque cumplió lo que dijo. Hoy el Dios a quien adoro me ha demostrado bondad. Esto sí que es vida, vida por la eternidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.